Entre el 7 de diciembre y 8 de enero, se llevará a cabo el programa Paisano de Invierno, mediante el cual serán recibidos miles de conacionales provenientes de los Estados Unidos. En este sentido, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios llevará a cabo un operativo sanitario en los principales cruces fronterizos. Ya viene lo que le llamamos el operativo paisano. Nosotros tenemos coadyuvancia con el Instituto Nacional de Migración, con el Instituto Tamaulipeco de Migrante, y lo recibimos. Todos pasan por Nuevo Laredo. Ya empezamos a tener acuerdo con ellos. Ya estamos haciendo los protocolos sanitarios para cumplirlos. Les comento así, rapidito, todos llegan, se concentran en la parte de Estados Unidos, y de ahí cruzan al lado mexicano. Son miles de conacionales los que cruzan. Estamos diseñando ahorita la parte sanitaria de cómo lo vamos a recibir. Con Migración estamos trabajando. Un tema es el programa Paisano, otro es la recepción de los repatriados. Esa es permanente. La tenemos en tres aduanas aquí de Tamaulipas, Laredo, Reynosa y Matamoros. Constantemente estamos recibiendo a nuestros conacionales que captan allá la parte americana, las autoridades, y nos lo están enviando y cruzan por Tamaulipas también. Eso tenemos un operativo permanente. Todos los días lo estamos recibiendo. El promedio son 5 mil al mes. ¿Y en el caso de los migrantes de Centro de Sudamérica y de otros países que cruzan por el estado? Ellos en Tamaulipas, no sé si recuerdan, que una pelea del gobernador fue que no fuera un estado para recepción o para tener aquí a los migrantes en espera de cruzar a Estados Unidos. Tenemos un campamento en Matamoros que también la vigilancia epidemiológica es permanente por parte de la Secretaría de Salud de Tamaulipas. Es el único que tenemos. Tenemos casas de migrantes en diferentes municipios también y eso también las tenemos vigiladas. ¿Hace el momento no han detectado casos de migrantes? No, hemos detectado, creo, lo que recuerdo yo en este tiempo, creo que nada más un caso y dos o tres que captamos de personas, de los repatriados que recibían y también los atendimos. Los atendimos, los captamos y los canalizamos. ¿En el caso de los paisanos que son repatriados a través de nuestras fronteras, se han detectado casos positivos? Realmente que tenemos un protocolo muy de colaboración con Estados Unidos, ellos los captan y ellos los aislan, hacen la prueba y logramos con ellos el acuerdo de que ellos les hagan la prueba del lado americano y después ya nos manden para acá. Nos los mandan con el hombre, nosotros hacemos la vigilancia y los mandamos a su estado. Informó para el Mañana de Reynosa desde Ciudad Victoria, Alejandro Echartea. ¡Gracias!